El Pleno del Senado ratificó el nombramiento de Luis Javier Campuzano Piña, quien fue designado por el Ejecutivo Federal como Embajador de México en Malasia. Presidentas de las comisiones dictaminadoras se pronunciaron al respecto. Cumple a cabalidad con los requisitos constitucionales establecidos para desempeñar la función que le ha sido encomendada. Lleva no solo la ratificación de este Senado de la República, sino el impulso renovado de orgullo y patriotismo que representan nuestras y nuestros diplomáticos mexicanos. Será en un momento histórico en los lazos entre México y Malasia al conmemorar el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, etapa clave para robustecer nuestro marco jurídico, abrir nuevos canales de comunicación y explorar áreas de cooperación fundamentales para nuestro desarrollo y el crecimiento de nuestras economías.